Recorrido en motocicleta desde El Espinal, en el departamento del Tolima, hasta Bogotá en el departamento de Cundinamarca, en la parte del recorrido número 20, desde el kilómetro 120 hasta el peaje de Chusacá en el kilómetro 126 vía Bogotá. Saliendo del peaje de Chusacá en el sector del Charquito en el kilómetro 126 desde El Espinal, velocidad de operación en la vía 50 kilómetros por hora. Tramo de la vía de doble calzada Granada-Soacha con alto flujo vehicular. Entramos al sector del Tequendama en la vía de doble calzada Granada-Soacha. Un aviso alto informativo nos anuncia la vía hacia Bogotá y un desvío hacia el embalse del Muña. Vamos a 127 kilómetros desde El Espinal. Señal reglamentaria de 40 toneladas, peso máximo permitido sobre el próximo puente en la vía y señal preventiva bifurcación derecha. Desvío a la vereda La Unión para entrar al embalse del Muña. Viaducto del Muña Sitio canalizado por donde el río Bogotá vierte sus aguas al embalse del Muña. Señal elevada informativa nos señala la proximidad a un retorno a Meigar y Mesitas. Retorno Señal elevada informativa nos indica la vía a Bogotá y el desvío a Mondoñedo. Señal informativa que marca desvío para Mosquera, Bogotá, calle 80. Llevamos 129 kilómetros desde El Espinal, pasando por el sector de Chusacá, zona industrial del Muña, en Cundinamarca. Michelin Con el desarrollo de neumáticos de bicicleta, Colombia es el segundo país en importancia para el grupo Michelin en América del Sur, con proyecciones de crecimiento en el mercado, razón por la cual la presencia del grupo Michelin en Colombia es estratégica. Entrada a la fábrica Eternid Con la fundación Eternid Colombia S.A., el 21 de mayo de 1942 se inició la industria de fibrocemento en nuestro país, entrada a la fábrica Coburgos, que procesa y comercializa productos derivados del coco, frutas cristalizadas e insumo para la industria panificadora y de alimentos. Velocidad de operación en la vía 40 kilómetros por hora Entrada a Cibaté Señal preventiva Peatones en la vía, proximidad a un lugar frecuentado por peatones que caminan sobre la calzada Estación de servicio de gasolina y zona de restaurantes al lado izquierdo de la doble calzada en la vía Granada-Soacha Cementerio Campos de Cristo Ingresamos a Soacha, que es el segundo municipio más poblado del departamento de Cundinamarca en Colombia No, 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 no Estamos en el municipio de Soacha a 131 kilómetros desde El Espinal por la carrera cuarta de Soacha Calle 26 Sur con carrera cuarta en Soacha Calle 22 Sur con carrera cuarta, almacenes y saldos alfa en Soacha Velocidad de operación en la vía 40 kilómetros por hora Primer semáforo entrando por Soacha en la calle 15 Sur con carrera cuarta hacia Bogotá Calle 22 Sur con carrera cuarta en Soacha Calle 11 Sur con carrera cuarta en Soacha Carrera cuarta en Soacha Calle 28 Sur ¡Gracias! Llegamos hasta la carrera cuarta con calle Tercera en Soacha en la estación de servicio Gacel a 135 kilómetros desde El Espinal.